A lo largo de una entrevista otorgada a TV Perú, el periodista reiteró el tema de las distintas condiciones que tiene Carelin López Arredondo, empresaria aspirante a colaborador eficaz, porque no podían decir que violó la figura de la colaboración eficaz en un caso en el que no es colaborador eficaz, por lo que le preguntó Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo Terrones, a qué caso se referiría exactamente. Al respecto, Pachas especificó que hablaba de cuánto fue al Congreso y le hacen preguntas a la lobista. Ella dice que el presidente de la República es el cabecilla de una organización criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero cuando le preguntan qué delito reconoce para ser colaborador eficaz, ella responde que ninguno y cuando le preguntan qué pruebas tendría del crimen organizado donde el jefe de Estado es el cabecilla de esa organización, no responde porque no tendría ninguno. Asimismo, apuntó que no las presenta ahí porque ya las habría presentado al fiscal de colaboración eficaz, lo que es una burla, un engaño muchachos y un insulto a la inteligencia porque si una persona es colaborador eficaz, lo primero que tiene que hacer como requisito indispensable es aceptar el delito y la responsabilidad para luego devolver el dinero y ver en qué características o dimensiones es el hecho que está aceptando. En esa línea, detalló que se debe ver también que la información sea proporcional para que se le descuente la pena que se va a dar en atención a la información que da y al delito cometido para que se vea si se le absuelve, exonera, atenúa, se le pone condicional o se le pone una afectiva de tipo baja y a su vez tiene que regresar el dinero. Ahora bien, si el fiscal a cargo de esa investigación no lo hizo y no está analizando la proporcionalidad y la racionalidad, la oficina de control interno tiene que ingresar y a su vez el fiscal que está a cargo de esta investigación de colaboración eficaz tiene que tomar cartas en el asunto y señalar por qué está vulnerando la reserva de este proceso y a su vez se tendría que agregar cómo es que al Congreso se le ha dicho que no se le presentaría ninguna prueba porque eso tiene el nivel de colaboración eficaz. Tras eso, el periodista le preguntó al abogado si es que rechazan de plano todo lo dicho por la lobista, por lo que Pachas contestó que definitivamente lo hacen por una cuestión de forma de cara a la ley de colaboración eficaz es ilegal. Es más, de fondo van al hecho que la empresaria dijo que el presidente es jefe de una organización criminal, pero no explicó cómo es esa organización criminal, de qué periodo, qué periodo trabajó, dónde está el dinero de esa organización criminal, en qué cuenta está y si tiene el nombre del jefe de estado, porque toda organización tiene un fin económico. ¿De qué caso está hablando usted exactamente, doctor? En el caso de colaboración. Yo reitero el tema de las distintas condiciones que tiene la señora Carelín López, porque usted no puede decir ha violado la figura de la colaboración eficaz en un caso en el que no es colaborador eficaz. Por eso le pregunto, ¿a qué caso se refiere usted exactamente? En el extremo que cuando van al Congreso y le preguntan y le dicen, el señor, en el caso de que ella dice que el presidente de la República es jefe de una organización criminal en el Congreso y le preguntan tres veces los congresistas y usted qué delito reconoce para ser colaborador eficaz y ella dice, ninguno. Y cuando le vuelven a preguntar ¿y qué pruebas usted tiene del crimen organizado donde el presidente de la República es el cabecilla de esta organización? Ni una. ¿Y por qué no la presenta? Porque ya lo presenté al fiscal de control de colaboración eficaz. Y eso es una burla. Y eso es un engaño a muchachos o un insulto a la inteligencia. ¿Por qué? Porque si una persona es colaborador eficaz, lo primero que tiene que hacer, requisito indispensable, es aceptar el delito, aceptar la responsabilidad, devolver un dinero y ver en qué características o dimensiones es el hecho que está aceptando y la información que sea proporcional para que se le descuente la pena que va a dar en atención a la información que da y al delito cometido, se va a dar que se le absuelve, se le exonera, se le atenúa, se le pone condicional o se le pone una efectiva de tipo baja. Y a su vez tiene que regresar dinero. Si el fiscal a cargo de esta investigación no lo ha hecho, no está analizando la proporcionalidad y la racionalidad, la oficina de control interno tiene que ingresar. Y a su vez, el fiscal que está a cargo de esta investigación de colaboración eficaz, tiene que tomar cartas en el asunto y señalar por qué se está vulnerando la reserva de ese proceso. A su vez, se tiene que agregar cómo es que al Congreso de la República se le ha dicho que no se le va a presentar ni una prueba porque esto tiene el nivel de colaboración eficaz. Entonces, ¿ustedes rechazan de plano todo lo que ha dicho Carlin López? Definitivamente. Una cuestión de forma de cara a la ley de colaboración eficaz es ilegal. Digamos de fondo, porque la forma ya... Ese es su, digamos, su argumento. Y de fondo, vamos al hecho. Por ejemplo, se menciona y dice que el presidente de la República es jefe de una organización criminal. ¿Cómo es esa organización criminal? ¿De qué forma, de qué periodo, a qué periodo ha trabajado? ¿Dónde está el dinero de esa organización criminal? ¿En qué cuenta está? ¿Tiene el nombre del presidente de la República? ¿Toda organización tiene un fin económico? A ver, digamos que, precisamente, por la experiencia de los últimos años y el caso de Odebrecht y la Bajato, sabemos que las organizaciones criminales no operan en la formalidad. No va a haber una organización criminal con un banco tal a nombre de tal persona donde mes a mes se le da la coima. Eso no va a existir. Por eso se desarrolla un trabajo fiscal y por eso es importante la ayuda, o, bueno, la colaboración eficaz en algunos casos o los testigos, que obviamente tendrán que corroborarse. Pero usted no puede decirnos como argumento que dónde está la cuenta, dónde está el voucher, cuánto es la plata, porque obviamente no funciona así una organización criminal. Mire, más allá de lo que usted me dice, y le agradezco la pregunta, en el caso Odebrecht, por el contrario, lo primero que aparecían eran las cuentas bancarias a nombre de las personas o funcionarios, supuestamente... Pero fue un inhumido de la manera que se fue poco a poco, digamos, jalando, pues, ¿no? Vamos al tema. A raíz de las colaboraciones eficaces, precisamente. En los casos Odebrecht, en el caso Odebrecht y las delaciones, justamente advertían eso. La plata está en tal cuenta, en tal offshore, en tal país, y este es el voucher, este es la cuenta, vaya usted, viaje a Panamá, a las Islas Caimán, etc. Ahí partía. Pero vamos allá. Una organización criminal, ¿cuál es su fin? Económico. Es el dato fundamental, descubrir el dinero. Esta señora, cuando ha ido y ha hablado de la organización criminal, ha hablado de una cantidad de dinero, ha hablado cómo es un depósito, ha hablado dónde está esa supuesta e hipotética, imaginaria cantidad de dinero, ni al fiscal ni al Congreso se ha mencionado. Pero vamos más allá de eso. ¿Cómo es que existe una organización criminal si ella misma dice que no lo conoce al señor presidente? Y luego dice, ¿y quién era el que ejecutaba? El que ejecutaba era el señor ministro Silva. Y cuando le pregunta, ¿usted conoce al ministro Silva? Tampoco conozco al ministro Silva. Entonces, si no conoce la cabeza, si no conoce al ejecutor, ¿cómo llega la afirmación de que existe una organización criminal? Agrega y dice, ella es testigo y que Pacheco le dijo. Y Pacheco niega que exista una organización en todas las declaraciones que ha existido. Bajo la condición de Bruno Pacheco no va a afirmar tampoco que existe una organización, porque estaría él mismo de alguna manera poniéndose la soga al cuello. En todo caso, la señora Karenín López ha señalado que fue testigo, por lo menos de una conversación que ayer en los dominicales lanzó, entre Bruno Pacheco y el presidente Pedro Castillo. Y es parte de lo que le mencioné hace un momento. Una de las frases que lanzó Karenín López, que según ella, pudo escuchar en su calidad de testigo. Cuando se puso bajo la lupa la figura de Bruno Pacheco, Pacheco estaba nervioso, según lo que señala López Arredondo. Y que en ese contexto hubo una conversación que ella pudo escuchar, que Pacheco le reclamaba al presidente que por qué tenía que renunciar él, si habían sido las órdenes, aparentemente, del señor Pedro Castillo, y que bueno, que no había otra forma de actuar. Entonces, digamos que ella está en una condición de testigo. En esa condición, ¿usted considera que sí debería tener mayor conocimiento respecto a esta presunta organización criminal en la que se señala sería parte del presidente Pedro Castillo? Mire, el tema de la presunta organización criminal, las organizaciones criminales, ya la Corte Suprema ha señalado acuerdos plenarios, características, formas, niveles, y qué es lo que se necesita para describir una organización criminal. Nada de esos datos ha dado la señora Carolina. Lo único que ha dicho, ella ha mencionado, que el señor Bruno Pacheco había una pelea y que hubo una discusión entre el señor Pacheco y el señor presidente. El señor Pacheco ya ha declarado y ya ha desmentido ese tipo de reunión o pelea o encuentro, como quiera llamarse. O sea, ese escenario, según Bruno Pacheco, no ha existido. Bueno, el señor Pacheco dijo que iba a colaborar con la justicia, y ahora se encuentra prófugo de la justicia. Entonces, digamos que, no sé, una figura para creerle tampoco es necesariamente así. Al día de hoy, usted tiene razón, pero él ya había declarado al Congreso y había declarado en forma abierta y con señal, y fue sometido al contradictorio de todos los congresistas. Y a su vez, había dado conferencia de prensa. Y a su vez, había también declarado ante el fiscal. Y nada de eso, de lo que dice la señora Carolina López, fue confirmado por el señor Bruno Pacheco. Por el contrario, fue desmentido. Pero más allá de eso, también hay que agregar otro aspecto más. La señora Carolina López señala de que el señor Samir era emisario del presidente de la República. Samir Villaverda era emisario y que él era el operador. El señor presidente de la República, el señor Samir, no lo conoce. No tiene ningún nexo causal, no tiene ningún contacto telefónico ni de ninguna parte. Y le voy a agregar más. Hubo un partido de fútbol donde salió el señor presidente y jugaba partido y sacaron una foto. Y dijeron que según Carolina López, el señor presidente se había encontrado con un empresario de 27 años, Roberto Aguilar Quispe, y que acá estaba la foto y la conexión y sacaron la foto. El empresario que se ha hecho referencia, Roberto Aguilar Quispe, mandó una carta notarial a ese programa diciendo que él no es esa persona, que él tiene 27 años, que él tiene otro peso y que él no puede jugar fútbol porque está corto de vista y él no puede salir sin sus lentes. Pero ¿qué relación tiene ese episodio con el que estamos conversando ahora? Mucho, porque Carolina López mencionó que el presidente de la República con el señor Aguilar y el señor presidente los vinculaba y que este joven de 27 años tenía 500 millones de... Digamos que esa situación hace suponer que Carolina López miente en todo. Por supuesto que ha mentido y le voy a decir más. Esa pericia que se ha hecho fue maldada. Y le voy a señalar, el joven que aparece en esa foto es un joven que en el ojo derecho y nariz derecha tiene un lunar de carne más o menos de 2 a 3 centímetros que cuando sacan la foto del señor, del joven, aparece ahí. Y es un joven que mide 1,70 y tiene 65 kilos. Y el empresario, déjeme terminar para redondear, el empresario es una persona de 27 años, no de 19, mide 1,80 y tiene más de 80 kilos. La pericia que han mostrado no mide la talla, no mide el peso, no mide las características. Y le han dicho a ese joven de 19 años que tiene el lunar en el lado derecho, en el ojo, que es un empresario que tiene 500 millones. Ese señor no puede tomar una combi o un micro, como antes lo tomaban, porque creen que es una persona que tiene 500 millones del Estado cuando realmente no tiene ni un sol. La señora planteó su punto para este argumento que usted señala que, digamos, no es de confiar, no es de fiar lo que dice o los dichos de la señora Karen López. Entonces, si no hay nada irregular, si no hay nada ilícito, si no se ha cometido ningún tipo de delito, ¿por qué la fuga del señor Bruno Pacheco? ¿Por qué la fuga de los sobrinos del presidente Pedro Castillo? ¿Por qué? Eso tendría, es una respuesta muy buena, cuya respuesta tendrían que dar las mismas personas y los abogados de ellos. Yo no tengo la defensa de ellos y no podría responderle en esa línea. Lo que sí puedo señalar... ¿Y qué motivación tendría Karen López, en todo caso, para mentir tanto según usted? Muchas, porque vea usted, en el tema de colaboración eficaz, ella ya tiene un problema anterior, porque no es que su fortuna o su dinero apareciera en estos ocho meses de gobierno. Ahí hay acciones, licitaciones, que se han dado en el gobierno de Vizcarra, en el gobierno aprista, en otros gobiernos. Y ahí la fiscalía de lavado de activos ha congelado esas cuentas y las ha puesto a disposición del Estado. En atención a ello, desde ahí vienen los problemas, no con este gobierno. ¿Y tú qué penas de las declaraciones que realizó el abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, en donde desmiente las acusaciones de la empresaria Karelin López? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!